Y yo no dormía porque sabía que esta chava me quería agredir, quería hacer daño. ¿Estaban en la misma celda? No, ella estaba en la última celda, pero en la mañana se abrieron todas las celdas. Y llegó a mi celda y estaban todas rodeándome porque ella estaba con un sartén y dijo, te voy a matar, le voy a hacer justicia para costar. Le dije, pero yo no le hice nada. Y empezaba a cantar, qué lindo soy, qué bonito soy. Y yo ya, que se cae. Y las custodias estaban hasta el fondo, viendo que nadie llegara para que ella me pudiera hacer daño. O sea, ellas estaban coludidas con esta chava. Pero todas las demás chavas te defendieron desde el momento uno. Todas las chavas me defendieron. ¿Te preguntaron en algún momento, le hiciste algo o no? ¿Cómo sabían que eras inocente? Nadie, nadie preguntó. Yo creo que eso se le nota a un ser humano, no lo sé. Pero ellas en ningún momento me preguntaron ni me quisieron hacer daño. Ellas me rodearon y le decían que ya no me hicieran nada. La gritaron tanto que afortunadamente llegó la mera mera de jefas y dijo, ¿qué está pasando aquí? Cuando se llevaron a esa chava, dijeron que estaba el psiquiátrico. O sea, yo estaba en manos de una que me pudo haber matado desde el primer día en el reclusorio. ¿Nunca hubo, desde que entraste al reclusorio, todo el tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste? Casi dos años. ¿En estos dos años nunca hubo una mentira? ¿Aún te voy a romper? Sí, una vez una revista en la portada sacó Paola Durante, dice que mantiene a todas. Y entonces la mera mera le dijo a Sara Aldrete, con la que yo vivía, le dijo, ¿dónde está ella? Porque la voy a romper. Ella no tiene por qué estar diciendo cosas que nos mantiene. ¿Quién se cree? Y entonces dijo, ¿para dónde huyes? O sea, ¿para dónde vas? Y yo dije, yo la voy a enfrentar. Pero por dentro yo estaba muy de miedo. Pero dije, yo tengo que explicarle cómo son los medios de comunicación afuera. Le expliqué fuerte y ella me dijo, está bien, te voy a creer, pero para la próxima nadie te salva, ni tú. Y entonces era de, por favor, le dije, mamá, habla con los medios y que no estén inventando cosas, porque mi vida corre riesgo acá adentro. Y una vez escuché como decían, no, no le vayas a enterar a las... O sea, cuando ya estaba yo en población, que obviamente tuve que bajar, que me decían, no bajes, porque te van a dar cobijazo. Digo, ¿qué es cobijazo? Se te ponen una cobija, te dan de patadas y te destruyen. Y entonces yo le dije a mi abogado... Si se te envuelven en una cobija para que no veas ni quién te está pegando, te dan por todos lados. Te dan por todos lados. Y le dije, yo no voy a bajar a población. Y mi abogado, tienes que bajar a población. Le dije, yo no voy a bajar a población. ¿Por qué tengo que bajar a que me... Y llegó una chaga, güerita, y me dijo, es que no, te queremos conocer, no va a pasar nada. Segura. Y cuando bajó, bajé todas, me recibieron increíble. Solo que sí, yo bajé con una gran sonrisa porque mi mamá me decía, tú te vas. Y me decían, ¿por qué sonríes? Pues porque yo ya me voy de aquí. Ay, mi hijita, eso dicen todas. Y ese día se acabaron mis ilusiones. Y yo le dije a mi mamá, yo no voy a salir de aquí, ma. Y eso fue muy fuerte para mi mamá. Todos los días le decía eso. ¿Cómo te sentías de que tanta gente te señalaba como... La gente después, me imagino que cuando saliste, te seguían diciendo en la calle o no? Sí, hasta la fecha. Hasta la fecha, la gente en las redes sociales, en la calle, en los restaurantes, me siguen diciendo... Ha bajado mucho desde que hice este libro. Como que la gente no entendía y el libro ha cambiado mucho la... no sé, la... ¿cómo se dice? La... la forma de verme. Y mis amigos, hasta mis amigos me decían, no sabíamos que habías pasado por tantas cosas. Porque no solo fue estar en el... Fue después readaptarme a la sociedad y entender lo que estaba pasando. Me costaron muchos años entenderlo, muchos psicólogos, muchos psiquiatras. Y hasta ahorita, que estoy preparándome para hacer conferencias, me están cayendo tantos veintes que dije... ¿Qué hice? ¿Por qué no me defendí en ese momento? ¿Por qué no hice otras cosas? ¿Por qué no valoré a mi familia? ¿Por qué no demandé? ¿Por qué no hice muchas cosas? Entonces, hasta ahora me están cayendo muchos veintes que estoy segura que eso le va a ayudar mucho a las chavas de reclutación. Muchas nos hacemos las... No queremos a nuestros familiares afuera, no entendemos. Y quiero ir a los reclutantes para hacerles entender que hay una vida después y también ahí. Y hay un gran mensaje que puedes hacer, tanto para la gente que estamos aquí afuera, cómo enfrentas una injusticia tan fuerte, una situación tan complicada. Sin tu hija, con la autoestima en el piso, como chivo expiatorio, sabiendo que eres inocente, pero que estás en una situación además de riesgo. ¿Cómo era un día tuyo en la... O sea, una vez que ya estás ahí, que bajas a población, entiendo como población, bajar al patio. Ajá. Bajar a donde estén todas las demás. Todas las demás, sí, porque donde yo estaba, hace cuenta, eran como treinta. Y abajo eran seiscientas. Ok. No es lo mismo. Cuando bajas con seiscientas, a partir de esos días, ¿cómo eran tus días? ¿Qué hacías? Pues todos los días me paraba, sacaba mi colchón. A veces yo pagaba... ¿Sacarlo a dónde? Sacarlo al patio. Ajá. Y yo pagaba para que me hiciera la vagina, porque... ¿La vagina es limpiar? Es limpiar. A mí nunca me gustó limpiar, la verdad. Y me decían, aquí puedes pagar por que te lave la ropa. Este, para limpieza. Y yo hacía todo eso. Era con lo que mis papás me podían ayudar, ¿no? Porque no se pagaba tanto, pero sí se tenía que pagar. Me metí a clases de básquetbol, porque las que jugaban en básquetbol eran las más canijas del reclusorio. Y entonces era como ganármelas a ellas y no tener ningún problema. Si pasaba algo, pues ya me defendían ellas. Este, estudiaba clases. O sea, sí tuviste que pensar cómo comprar tu seguridad de alguna manera, no comprar el dinero. Sí, cómo comportarte ahí adentro, porque siendo güera, la Barbie, ah, ya debe ser súper alzada y súper payaso. Entonces... ¿No había otra chava así? Sí, había otra, pero yo era pública. Entonces era como de, pues, es pública, güerita, seguramente súper sangrona. Y los viernes había baile canero. ¿Qué es baile canero? Este... Ah, de la cana, de la cárcel. Bailaban y que el pesito para adelante y así. Y yo... Y entonces yo me ponía a bailar con ellas y yo les decía que me enseñaran a bailar. Este, nunca se... Ninguna se propasó. Esto te iba a preguntar, si no hubo ninguna mujer que quisiera... No, ninguna. Hasta el último día nada más. Que me dijeron, ah, la neta, sí me pasó a borretearte, güerita. Pero, pues, yo te respetaba. Pero nunca se te acercó a otra mujer que quisiera... Arte... Eso nunca. Abusada. Eso nunca, nunca, nunca. Yo bailaba con ellas y... Cuando llegaban los de sonido, que llegaban con las bocinas, que no estaban nada graciados, hasta yo les gritaba, shh, shh, papacita, imagínate. Ponía con ellas a gritar para convivir con ellas. Y yo a veces bajaba y les decía, ¿qué onda, familia? Y mis familias, así que, ¿por qué hablas así? No oigan nada, ¿no? O sea, yo me comportaba como ella. ¿Tú, el novio nunca regresó? ¿Nunca tuviste una visita conyugal con alguien? Nunca, ni se me antojaba. La verdad es que lo que menos se me antojaba... Sí conocí a un chavo que iba y me propuso hasta matrimonio ahí adentro. Y dije, ¿tú crees que voy a estar pensando en matrimonio aquí adentro? Lo que menos quiero es estar con un hombre y que me propongan matrimonio. Me estabas explicando cómo era un día normal en tu vida. Me dijiste, saco mi colchón. ¿A dónde lo sacas? Lo saco al patio. ¿Para qué? ¿Para que se asolee? ¿Para que se asolee? ¿Para qué? Pues sí, porque se queda todo y es que... Algo muy feo. A veces tienen chinches y hay cucarachas y hay todo tipo de animales. Y yo dormía en el piso. ¿No dormías en la litera? No, no. Habían dos literas, pero las chavas que estaban, que eran Sara y Meche, ellas ya llevaban muchos años. Y entonces yo fui la primera en llegar al piso y me decían jefa de piso. Que decían, bueno, el día que nos vayamos nosotras tú subes a la... ¿Cómo se llama? A la litera. A la litera. Y dije, ay, yo nunca quiero subir. No te preocupes, yo me quiero ir de aquí. Y este... Entonces te digo... Y aparte tenemos una gatita que se llamaba Tabata, que era de Sara. Porque antes habían muchos gatitos, porque como había muchas ratas, ponían a los gatitos para que me... Las ratas. Y de repente se fueron todos los gatitos y se quedó Tabata, que era de Sara. Que era negra, de ojos amarillos. Y de hecho, Sara llevaba 20, 25 años, tenía asma. Y la gatita siempre le ronroneaba y la ayudaba a que ella pudiera respirar. Esa gatita algo tenía. Y siempre se dormía en mi colchón y ella como que sentía mis miedos, porque yo en la noche lloraba muchísimo. Yo la verdad es que tenía mucho miedo porque... Mira, a veces el peor día de mi vida ahí fue un cateo. De repente empezaron a pegar en los botes. Y Sara, ya llegaron. Yo, ¿quién llegó? Ya llegaron. Y nos van a hacer de todo. Y yo, ¿qué? ¿Pero qué? Están encapuchados. Y ahorita vas a escuchar. Y yo, Sara, por favor. Y se empieza a reír. Me dice, es broma. Cuando dijo broma, azotan la puerta y dicen, ¡salgan todas! Y sí, altos, negro, encapuchados. Llegaron, nos sacaron, empezaron a sacar los colchones. Abrir los colchones para ver si encontraban. Para ver qué encontraban. Y aparte de una forma muy fea. Y estás en la madrugada, entonces realmente a mí sí me asustaron mucho. Con groserías y... Con groserías y con todo. Y aparte, pues sí, a veces tienes cosas que no deben de tener, como fotos, ropa, zapatos, maquillajes. Eso no se puede tener ahí adentro. Pero las mismas custodias me lo vendían. Y yo quería unas fotos de mi familia porque era la forma que yo los tenía en mi corazón siempre, a pesar de que iban todas las visitas. Y yo las enterré afuera, en la tierra. Ahí enterré muchas cosas. Pero todo lo encontraban. No sé cómo lo hacían, pero todo lo encontraban. Entonces se llevaban en nuestras sábanas, se llevaban todo. Entonces nos dejaban los colchones sin sábanas, sin cobijas, desprotegidas totalmente. Y aparte, pues ya te quedabas con ese miedo de si iban a regresar. Y pues sí, ese día me costó mucho trabajo. No dormí toda la noche. Cuando llorabas, cuando estabas llorando en el colchón, en una noche normal, ¿te consolaban? ¿Alguien te decía, tranquila, corazón? Sí, todas. Sara y Meche. Meche fue como una mamá para mí, de hecho. Así de acostarse contigo y abrazarte. No, sí necesitaba a mi mamá, obviamente. O escucharon, no te preocupes, tú te vas a ir. Pero, pues obviamente las chavas no te dicen eso. Porque ellas llevaban seis años, diez años y sabían cómo era ahí adentro. Y no me podían decir, no te preocupes que tú te vas a ir. A pesar de que todas sí me decían, nosotros sabemos que eres inocente porque me trataban y porque sabían cómo era y porque trataron a mi familia y sabían cómo era mi familia. Porque llegaron a inventar que yo, iban camionetas muy grandes a mi casa porque yo era la que vendía. En mi vida conocí las drogas. Nunca me han gustado las drogas. Me han dado mucho miedo. Pero así contrataron a tres vecinos para que ellos fueran a inventar todo ese tipo de cosas para como meter a la sociedad de que, pues ya ven, ya ven, ya trabajaba con Paco. ¿Cómo no lo iba a matar? Sí estaba coludida con ellos. Entonces, eran tantos inventos que afortunadamente las chavas de adentro sí creían en mí. ¿Alguna vez eres católica? Este, no era católica. En ese momento yo era atea. Ajá. Y todas me decían, es que tú tienes que creer en algo. Porque si no, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a sobrevivir acá adentro? Y me hablaban de Dios. De hecho, a mi mamá le mandaban muchas Biblias, Rosarios, Cristos, pero le llegaban cantidad. Y cartas, como no tienes una idea, toda la gente me escribía. Y entonces yo empecé a creer en Dios y empecé a creer en los santitos y empecé a pedirle a Él. Y yo leía las cartas y la gente me decía, yo le prometí a Dios llegar de rodillas el día que tú salgas a la basílica. Guau. Cosas así. Y yo sé que la gente sí cumplió muchas cosas de esas. Entonces, eso me hacía creer en Dios. A pesar de que mi mamá era atea y me decía, es que está. Dije, mira, no me voy a meter contigo en eso. Pero yo necesito. Es como respeto. Claro, yo necesito creer en algo porque estar aquí, subsistir aquí todos los días sin ti, sin mi familia, sin mi hija, es muy difícil. Y necesito creer en algo. Y lo respeto.